Sin agua no hay salud, el agua y el saneamiento asequibles, fiables y accesibles nos protegen de enfermedades prevenibles, ya hablamos de COVID, como el COVID, otras pandemias, la diagea, la cólera, etc. El agua y el saneamiento promueven también el desarrollo económico. Sabemos que los beneficios del acceso universal a agua y saneamiento podrían implicar un crecimiento estimado del 1.5% en el PIB y un retorno de más de 4 dólares por cada dólar invertido. Debido a la probable reducción de costos en atención médica y también aumento de productividad, la gente en vez de se quedar enferma en casa con diagea, vaya a trabajar o vaya a la escuela. Potenciación de género, el acceso al agua permite liberar a las mujeres a obtener una mejor educación, permanece en la fuerza de trabajo, permite también recuperar los 200 millones de horas cada día que las mujeres de todo el mundo gastan para recoger el agua. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.